ya que tiene que ver con volkswagen no es el id 2 es el id 1 del cual os quiero hablar y es que hoy volkswagen sea es la nueva compañía veleta después de muchos años en el que tesla de la compañía veleta pongo radares no pongo que pongo y que cada porte este tiene una cosa distinta ahora parece que se ha calma bastante la cosa en tesla donde no se calma es en el grupo volkswagen que vamos a hacer en sagunto pero vamos a esperar con la seguridad de eeuu bueno pero vamos a poner la primera piedra pero ojito con eeuu aclarar de una vez y hacer las cosas pues nos presentaron el id 2 el id 2 la semana pasada si lo estuvimos viendo al día siguiente supimos que en los corrillos posteriores hablaron del id 1 por menos de 20.000 euros y dijeron claramente que tanto el id 2 como el id 1 se fabricarían en españa pues amigos noticia del día de hoy es que volkswagen estudia según publica auto news public está pensando que el id 1 que igual ya no se puede fabricar en españa precio inferior a 20.000 euros márgenes ajustados llegarán 2023 y quieren un vehículo asequible de verdad y parece que han hecho los números y que ese vehículo ya no les sale suficientemente rentable en españa con todas las unidades tenias el mercado europeo posiblemente se ensamblen en el viejo continente las que se vendan aquí puede decir que se ensamblen pero muchas o sea toda la plataforma o gran parte de la plataforma mb entry y de uno cooper urban rebel y algún otro más que fabriquen fuera y están indicando que podría ser la india tócate los memores antonio tócate los memores tócate los memores no sé qué os parece pero a mí me genera muchísimas dudas ahora mismo hay llegar el grupo volkswagen creo que no están siendo claros que creo que tienen las cosas poco claras y creo que puedes tenerlo puedes tenerlo poco claro a nivel público pero que no lo tengas claro puedes tenerlo poco claro a nivel interno pero tienes que tenerlo claro a nivel público porque si no la sensación y la imagen que por lo menos a mí me da su boca muchos votos también tesla y tesla volkswagen ahora mismo es que de verdad cada dos por tres están cambiando de idea cada dos por tres están pivotando y cada dos por tres no están haciendo las cosas del todo bien no sé cómo lo diréis vosotros pero yo sin duda creo que es un error importante que el grupo volkswagen no tenga las cosas del todo claras y que estas declaraciones de adelante atrás sin ningún tipo de orden o ni más ni menos que den un poquito raritas pregunta como siempre que os parece creéis que está haciendo bien volkswagen en llevarse este modelo afuera y directamente no a hacerlo en españa o como lo veis el móvil el móvil seguirá en 2024 hombre el móvil seguirá en 2024 y sin pagarse j bin yo te dejo que lo pongas pero el problema es que no va a salir porque youtube los censura a todos ahora tú te lanzarías a por el mg para poder esperar hasta lo digo por cherry sobre todo que se supone que está puntito cherry está bastante a puntito pero creo que en primero venía por lo que nos dijeron nosotros en cuando fue a final de año venían en principio con el omoda y el omoda en principio es de combustión el id2 se acabará fabricando en alemania pues ya es lo que nos faltaba cuando se van a dar cuenta de este gobierno que las marcas europeas nos ningunean pues sí pues va que no está fuera de juego pues es de las que menos está fuera de juego a ver la que creo que está más espabilada de las europeas es renault también no lo digo yo lo dije acabando la vuelta a españa o sea que pero si está la cosa bastante bastante complicada amigos dejo